hola amigos lo prometido es deuda vamos a comenzar con unos pinchos aperitivos como cada uno le quiera llamar unos entrantes para estos días de fiesta que se nos vienen ahora encima navidades o en cualquier otro día especial hoy vamos a preparar lo que es una tosta con queso y una anchoa si es del cantábrico mejor así que vamos bueno pues pronto llega la navidad y como hemos dicho vamos a ir preparando algunos tapas o unos entrantes para estos días especiales hemos cogido una rebanada de pan la hemos cortado en rodajas de aproximadamente un centímetro le vamos a poner un poquito de aceite muy poquito aceite por supuesto siempre oliva virgen extra le vamos a poner un trozo de queso nosotros en casa siempre ponemos queso manchego de oveja pero puede ser cualquier otro que eso le ponemos un poquito de orégano y en un plato idóneo para el grill lo vamos a poner hasta que veamos el queso que coge una anchoa del cantábrico mejor y la vamos a poner encima y ya tenemos nuestro aperitivo así que mira que pinta y eso es todo amigos aquí tenéis un buen aperitivo para estos días que se nos vienen de fiesta rico rico y eso Gracias por ver el video.